Sueña las flores del campo Sueña las flores del campo Mientras te ardeñan mis manos Mientras te ardeñan mis manos Ponte, ponte, vaca mansa Date quieta, flor de llano Date quieta, vaca mansa Ponte, ponte, flor de llano Flor de llano, flor de llano Buenas noches ¿Dónde está mi gente parrandera? Sabroso Voy a empezar a cantar con mi garganta clarita Si me quieren conocer, yo soy Araima Mesquita Yo soy nacida en Miranda, que es una tierra bendita Recibo en este saludo de esta linda morenita Canto pasaje y joropo desde que estaba chiquita Y también la zapateo si es que un parejo me invita Yo he visto vegueramente, por eso es que soy criollita Defensora del folclor, la música más bonita Zapatela Zapatela Llevo una huella incorrable allí, incorrable por esta sangria de heridas Me la ocasionó tu amor, porque sin ti ya no quisiera la vida No por lo que me hayas hecho, oye cariño, ni a lo que la gente diga Sino porque yo he sabido, que de hace tiempo tienes otra prometida Tu ambicioso corazón, me traicionó cuando era una jovencita Por la sencilla razón, muy bien lo sé, que yo nunca he sido rica Esperado largo tiempo, si largo tiempo tu querer no resucita Con el amor no se juega, ahí no se juega cuando en el pecho palpita Mi querer no te hace falta, no te hace falta yo lo sé, alma perversa Heriste mi pobre alma, y la dejaste embargada de tristeza La piel de tu rostro es blanca, pero por dentro llevas el alma muy negra Sabiendo tantas cosas, mi corazón siempre te añora y recuerda No tienes perdón de Dios, amor querido, muy mal será tu destino Me voy a alejar de ti, prenda querida, para que quedes tranquilo Yo quería de ti un hogar, de ti un hogar para tener nuestros hijos Y llevar en mi existencia, ay San Fernando, la armonía de tu cariño Aunque me cueste la vida, prenda querida, nunca olvido tu cariño Aunque me cueste la vida, prenda querida, nunca olvido tu cariño Cariño que le robé de aquel jardín florecido Porque tú sabes que fui cartinera de tus lirios Al jardín de tus amores me conducí a tu camino Prendido como dos broches, como dos broches prendido Me quedo en estos palmares sin sufrir, es mi destino Pero contenta y feliz porque tengo tu cariño Y te trae tu cariño por los siglos de los siglos maluca ¡Aippa-la! Ni until la vida butera a la izquierda ¡Mira al final los siglos! ¡Mira al final los siglos! ¡Dónde queremos tu 주 Fare're's! ¡Mira, nuestra hija y sí! ¡Mira a lo mesa, hasta que encima los sus via via La pasta urlila o怎么 Marx ¡Mira al final los siglos! Y nos gustó y en el gusto Una pasta urluga El pocauxa Yo soy aquella que cultivo tus encantos y la sombra de tu amor que cobijo con su manto Y soy aquella la que se adorme en tus brazos y que aprende a padecer sería por quererte tanto Yo me encontré aquel cabelito blanco, el mismo que un día soñé besándolo a cada rato Pero después no la vivas en tu patio porque tu cariño fue igual que un ave de paso Mis ojos lloran por ti con lágrimas de dolor, que malo es vivir así en la desesperación Nada terminó para mí, la que me quedó fue sufrir y así lentamente me voy a morir Mis ojos lloran por ti con lágrimas de dolor, que malo es vivir así en la desesperación Nada terminó para mí, la que me quedó fue sufrir y así lentamente me voy a morir No me quedó fue sufrir y así lentamente me voy a morir Guayabo de la sabana para un lata del camino, donde estará mi querer Que ayer tarde se me vino Guayabo de la sabana para un lata del camino, donde estará mi querer Que ayer tarde se me vino Me encuentro loca buscándolo, no sé cuál es su destino Anoche me iba a morir entre las copas de vino Y borracho amanecí corriendo un grave peligro Me encuentro loca buscándolo, no sé cuál es su destino Anoche me iba a morir entre las copas de vino Y borracho amanecí corriendo un grave peligro ¿Y dónde están los bebedores de Aguardiente esta noche? Y gente de Apure, Apure, Apure Gracias Joander, Aranza por la invitación Encantada de estar compartiendo con todos ustedes en esta noche tan especial Un placer para mí, venir desde los valles del tuyo estado Miranda Para las tierras del estado Apure El majestuoso Río Apure Si vas a quererme, quererme o si no, dame sabana, no me martirices tanto Diciéndome que mañana, que tal vez un día de estos que la próxima semana Mientras yo me desespero al frente de tu ventana Mientras yo me desespero al frente de tu ventana Mientras que a mí me lastima tu indiferencia malsana Subestimas mi talento, yo estoy que ya me reviento Y tú malgastando el tiempo, ni me sueltas, ni me agarras Me está mandando el hastío Ay, saledad en mi alma, ya no resuenan con brío Las cuerdas de mi guitarra se borraron los caminos Se budecieron mis trinos Mi campaña no es el mismo Hay tristeza en la sabana ¿Y dónde están los aplausos para la música más hermosa del mundo? ¡Qué bonito! Con sentimiento, maestro A que nadie me adivina El porqué de mis antojos Si es que ni tú mismo sabes, moreno De qué color son tus ojos A que nadie me adivina El porqué de mis antojos Si es que ni tú mismo sabes De qué color son tus ojos Los ojos de mi moreno Son como candela y marzo Que cada vez que los miro Me matan los candelazos Por la brasa de tus ojos Mi corazón va descalzo Los ojos de ese moreno Son como candela y marzo Que cada vez que los miro Me matan los candelazos Por la brasa de tus ojos Mi corazón va descalzo Mi corazón está grave herido por un querer Y todo el mundo la sabe Que es por tu culpa mi bien Desde el día de tu partida Lo que hago es solo beber Y borracha en las cantinas Me han visto llorar también Cantan los arroceritos Mi corazón está grave herido por un querer Y todo el mundo la sabe Que es por tu culpa mi bien Que es el día de tu partida Lo que hago es solo beber Y borracha en las cantinas Y borracha en las cantinas Y han visto llorar también Cantan los arroceritos Y cantan las trías de ver Cantan los cucaracheros Cucaracheros y cantan los gritos Fue el que no puede cantar Es mi pobre corazón Que solo haces padecer Cantan los arroceritos Y cantan las trías de ver Cantan los cucaracheros Cucaracheros y cantan los gritos Fue el que no puede cantar Es mi pobre corazón Que solo haces padecer ¿Dónde está mi gente apureña? Los apureños Bonito maestro Yo no me puedo ir de aquí de Apure Sin cantarles un tema a todos ustedes Que creo que es muy icónico Para todos los apureños Para todo el llanero Así que vamos a ver cómo sale Esto Y quieran que lo canten conmigo ¿Ok? Anoche vino la luna Con sus anillos de plata Ansiosa y enamorada Y enamorada Y enamorada Escuchar mi serenata Dice Y en el espejo del río La caqueteando Se retrata con esplendores de bruma Y su sonrisa de nácar La brisa surca los ríos Del vallabú Del vallabú clavarado Que juega con las espumas El viejo El viejo Capitán a pájaros Con sentimiento El viejo millano Bonito maestro Bonito maestro Carbeca Arnica Cuna de un cielo llanero Bárbarita Cuna de un cielo llanero Dice Cuna de un cielo llanero Dice Y el viento con su sonrisa va pintando en su rubor A las gaviatas señeras, a las señeras burlándose con el sol Y por eso en el Arauca y a quien apure se quedó mi corazón Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cajan con la mano las estrellas, donde se duerman con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cajan con la mano las estrellas, donde se duerman con el ruido de la mar Donde se laje de tu perra sentinela, pase la noche de la puerta a los falcones Con tus ladridos y tu ojo de candela, donde es chica que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar este moropito, como se baila en todo el llano apureño A punta y soga, poco a poco tranquilo, oyendo el arco del maestro que toca bueno Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cajan con la mano las estrellas, donde se duerman con el ruido de la mar Donde se duerman con el ruido de la mar Donde se duerman con el ruido de la mar